Estamos menos nerviosos En esta cocina emergente En tiempos de coronavirus Como les habíamos contado Queríamos conversar nuevamente con Michelle Queríamos también agradecerte mucho Por toda la paciencia que has tenido con nosotros De la primera vez que no nos fue tan bien Pero ahora que estamos ya mejor con los audios Entonces, amigos, amigas Siendo ya las 3 de la tarde en punto Vamos a conversar con Michelle Para responder algunas de las inquietudes Que ustedes tienen sobre el tema de la cocina También recordarles que si ustedes tienen experiencias De experimentos, cosas que hayan ido aprendiendo En torno a la cocina Siempre para nosotros es un gusto conocer Y que este espacio de la cocina emergente Se vuelva un espacio de intercambio De conocimientos, de saberes Les quiero presentar ahorita entonces Para comenzar a Michelle Ofrid Ella es nutricionista Ha investigado muchísimo sobre el tema De la comida ecuatoriana Los productos del Ecuador Los sabores del Ecuador Tiene dos libros Uno que habla sobre el tema de la comida nacional De esta comida Yo le veo así como la comida de nuestras abuelas Y de nuestras mamás Tal vez de nosotros mismos De esta generación mía hablando Y el otro Que es un libro maravilloso Porque se llama Un mundo de comida Con los ingredientes del Ecuador Y es una invitación fabulosa Para descubrir el mundo A través de nuestros paladares Usando alimentos locales Entonces es maravilloso Ese libro en realidad Además Michelle Le gusta mucho el tema De pensar la cocina Como un buen pretexto Para que se haga un cambio En la sociedad Creo que cree que a través del alimento Se puede lograr unos cambios Realmente profundos Buenos días Michelle Buenas tardes Mejor dicho Michelle Bienvenida a esta cocina emergente ¿Cómo está? Mucho gusto Realmente Mi placer De estar aquí con ustedes Oye Michelle Entonces ¿Qué te parece Si para comenzar este diálogo Vamos conversando Sobre cuáles serían Como tus recomendaciones A propósito de que ahora Estamos en esta cercanía Media obligatoria A la cocina A la comida de la casa ¿Qué sería? ¿Cuáles serían tus recomendaciones Para los amigos Amigas que nos sintonizan? Bueno Primero creo que Es un nuevo momento En nuestras vidas Y nos da una oportunidad Muy bonita Porque sabemos que De tener buenas defensas Contra cualquier enfermedad Pero más que nada La que nos puede venir Tenemos que comer muy bien Entonces Comiendo Desde nuestras casas Vamos a tener control Completo De lo que estamos comiendo Más que nada Si es que compramos Directamente De productores De productores Que Yo tengo La suerte Que me están llegando Hasta mi casa Productos de un huerto Deliciosos Eso es más Lo que tengo En mi huerto Se puede comer Excelentemente bien Ve Qué rico Qué envidia Tener un huerto Es una maravilla En realidad Para nosotros Una gran envidia Entonces Ahí está como La recomendación Mira Te cuento Que Priscila Prado Ya se sintoniza Y nos dice Que súper Oír a Michelle He usado sus libros Para aprovechar Estos momentos De transformar la cocina En un laboratorio De sensaciones Olores Sabores Y amores Yo quería preguntarle Sobre cuáles son Los condimentos Que podemos mezclar Y usar Para hacer Unas ricas Y creativas Menestras Creo que los granos secos Ahora se han transformado En unos aliados En estos tiempos Muchas gracias Priscila Qué linda pregunta Tienes razón Justo hoy día Compré Muchos Granos secos El frijol negro Que me encanta Panamito Garbanzos Cada uno Yo combino Tal vez Con otro tipo De 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 especerías De condimentos Primero Vamos a saber Qué condimentos No utilizamos Es Son las cosas Artificiales Producidos En fábricas No me hubiera Corrido Y queda Delicioso En general En los En todos Los frijoles secos Se puede poner Cebolla Ajo Y la forma De prepararlos Primero Se les Remoja Puede ser Desde la Víspera O si es que Nos olvidamos Se puede dejar Les remojar Una sola hora En agua En agua Muy caliente Ese agua Le vamos a botar Ese agua Tal vez Nos da Un poco De gases Entonces Botamos Ese agua Pongamos Una nueva Agua Y de ahí Cocinamos Y es En ese momento Que podemos Cocinar Con Con hierbas Me gusta Cocinar Con hierbas Desde el principio Y al momento De servir Poner Más Hierbas Frescas Eso le da Ese Layering Ese Efecto De tener Capas De sabores Que es muy Interesante A ver Hablando De cuáles Cuáles Hierbas A mí me encanta Por supuesto Perejil Y cilantro Y dependiendo De cómo Le voy a servir O pongo Uno O pongo Lo otro No me gusta Combinarles Juntas Porque Por separado Cada uno Por separado Los fréjolos Con Con sabores Más fuertes Son Deliciosos Con comino A veces La gente Piensa Que el comino No es algo Tan bueno Pero eso Es porque Han utilizado Cominos Viejos Molidos Y mezclados Supongo Cuando compras Tu propio Semilla De comino Le tuestas Un poco Hasta que Sale un olor Casi de nuez En ese momento Se le puede Moler Y si es que Tienes El vaso Chiquitito De la licuadora Se le muele Perfectamente Bien Con piedrita Se demora Un poco Pero El sabor De un buen Comino Recién Tostado Es increíble Y poca gente Ha tenido Esa oportunidad Y es tan fácil Y aquí Estamos No se Podemos Gozarnos De esas Cosas Entonces Muchas gracias Por la respuesta Saludamos a Anabel Burbano Y María del Carmen Benítez Que también Se están uniendo A la sintonía De esta Transmisión Haciendo un resumen De lo que Michelle nos cuenta Frente a este tema De Qué Condimentos Agregar A nuestros Platos Sobre todo A los Granos Secos La recomendación Es Frijol Negro Con Romero Una combinación Que vale la pena Explorar También El Comino Con Esos otros Frijoles Que tienen Un sabor Más Fuerte Pero Esta recomendación Del comino No es el comino Que viene Ya listo Sino darse Un tiempito Para comprar El comino En grano ¿No es cierto? Tostarle Y luego Licuarle Tostarle Hasta que comienza Dijo la Michelle A botar unos olores ¿No ves? Deliciosos Olores de nueces Casi De nueces Ahí podemos En la licuadora Chiquita Triturarlo O con una piedra Molerlo Y con eso Queda Maravilloso La importante Recomendación Es justamente Esto de que Si vamos A utilizar Condimentos Utilicemos Condimentos Que vienen De plantas Que conozcamos Que estén Cerca de nosotros Mejor si son Plantas frescas Que conocemos De donde vienen Mira Michelle María del Carmen Benítez Dice Hola Eli y Michelle Un gusto Saludarles Muchos de nosotros Compartimos la cuarentena Con niños y niñas ¿Qué tal Si nos cuentan Cómo hacer Un postre Saludable Sí hay muchos Todo depende De lo que tienes En casa ¿No? Bueno María del Carmen Tienes mi segundo libro De cocina En ese libro Hay montones De postres sanos Espérenme un momento Ya voy a mirar Ya Mientras esperamos A Michelle Que vaya a mirar Este libro De postres saludables Mejor dicho Este libro De este segundo libro Su libro Que es este Que les digo Maravilloso De un mundo De sabores Con los ingredientes Del Ecuador Vamos a ver Un postre ¿De dónde Michelle? Uno Que es un poco Universal Ya Estaba pensando En un postre De piña A mí me fascina La piña Y a uno Que es livianita Resulta como Un budín Haces En la olla A ver ¿Dónde le encuentro? Bajo P Porque tengo Un índice Así Ya 172 Un budín De piña Entonces es lo que Vamos a pensar Para estas niñas Y niños Este postre saludable Para que disfruten En Le llamo Disculpe Le llamo Delicia De piña Vamos a ver Esa Delicia De piña Ya Y se Se les Se les pesa Con un poco De maicena Ya Y parte Parte es Jugo de piña Y la otra parte Es la piña Misma En Cubitos Entonces Resulta algo Que a todos Nos encanta Cuando se Lleve bien frío No se Tiene un gusto Que Realmente Me encanta Y Realmente Más que nada Es fruta Entonces la fruta Siempre es sana Hay otros postres Que también Puedes hacer Con los niños Que les encanta Uno es Una torta Con almidón De yuca Porque Casi todo El trigo En Ecuador Es importado Y queremos Trabajar Con Con productos Locales Productos Entonces Con almidón De yuca Con chocolate Con guineo Aplastado Y Queda Una maravilla Claro Se demora Más que Que postres De piña Pero Cuando Le desmoldea Se le ve Bien bonito También Y me imagino Que la textura Es como Fresca La textura Es como Un marshmallow Ya Es fascina Oh Que delicia Y ese postre El postre Que viene Con El postre Que es Como Marshmallow Que es Con esta Con la yuca ¿Cómo le preparas? Ya Ya voy a mirar Para explicarles Cada detallito Ya Muchísimas gracias En este Espacio de cocina Emergente Donde Vamos conversando Sobre Qué es Lo que podemos Ir trabajando En esta cocina No Estas preguntas Que pueden ser Como interesantes Y estas respuestas No Que pueden ser También interesantes A las amigas A los amigos Si ustedes Quieren Estar Informados Si quieren Contarnos Sobre cuáles Han sido Como Sus aventuras En la cocina Son bienvenidas También Sus comentarios Y sus sugerencias Lo que yo puedo hacer Es tomar las fotos Para que ustedes Le suban En línea ¿Qué les parece? Me parece muy bien Podemos hacer eso Para que podamos Se llama Torta de chocolate Con almidón De yuca Ya Y en eso Le pongo El polvo De chocolate Sin ningún Azúcar Ya Tengo que admitir La marca Que me fascina Es Mashpee Ya No hay otro Que tiene El sabor De Mashpee Que es de nuestro Noroccidente ¿No? Sí Sí Noroccidente Sí Y como no tiene Nada de dulce Le endulzo Con panela Obviamente Una panela Orgánica Entonces Ya ¿Cómo es? Listo En vez de Excercer todo Les mando la foto Y ustedes Pueden hacer Cuando quieren Porque es muy lindo Niños que vean Algo líquido Entra al horno Y sale Es una torta Qué bonito Además ¿No? En realidad Esta exploración Con los niños Con las niñas Estamos llegando Ya al final De la transmisión Son 15 minutos Que han pasado Rapidísimo Y hablábamos Del chayote O silla Y no hemos hablado Del chayote O de la silla Está pegando En nuestras canastas Agroecológica Bueno Cierto Se nos ha acabado El tiempo Muchas gracias Michelle Por acompañarnos En la cocina Emergente María del Carmen Dice Qué rico Muchas gracias Por la información Y Tal vez Quieres despedirte Michelle Bueno Que come Rico Bueno Limpio Y justo Muchísimas gracias Michelle Igual para ustedes Amigos Amigas Que tengan Una bonita tarde Que disfruten En familia Y quédense En casa Hasta la próxima Hasta la próxima Amigos Amigos